Muy buenas amigos youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona 5 Royal, continuamos, hemos completado una tarea más en Mementos y regresamos al mundo, si dejamos unas flores, vamos al mundo real Un enemigo, el mujeriego este, que nos ha costado bastante Vale, tenemos un mensajito Arihara ha escrito una publicación en la fansite, le contó la verdad a todas y está devolviendo el dinero que le robó, a ver como compensa a la que ha hecho daño o ha abandonado a los estudios por él Por suerte no habrá más víctimas Exacto, y son buenas noticias, ¿no? Esta misión me ha hecho pensar de nuevo en Kamoshida, aunque abusada de su poder para conseguir lo que quería, era muy popular Por aquel entonces sentía que no tenía más remedio que papechugar, cuando sospeché que Arihara se aprovechaba de esas chicas de la misma forma, no sé, supo que me cegó la rabia Una vergüenza por aquí negarlo Lo siento mucho, no te preocupes Gracias Me alegra ver feliz a la señorita en su sonrisa, hace que todo merezca la pena Si, si solo es texto Cállate, me imagino, ¿vale? Vale, no tenemos nada que hacer la noche del sábado Un raro No me dejan ir a Mementos, no me dejan hacer nada porque están en Mementos Os voy a dar un masajito a Kawakami Pobrecilla Bueno, nos hemos dejado pasta también, ¿eh? Kawakami Vale Ocho días para despertar de Shido Vamos a ver qué hay por ahí Kanda, nos falta Conocimiento Shibuya Ese confidente lo vamos a dejar, ¿eh? Hay un confidente ahí, un político No vamos a hablar con él Vamos a estudiar Vamos a estudiar Así consigo por fin lo del conocimiento Bien, erudito Vale, podemos hablar con Ifumi ya Estabas concentradísimo, tío No paras de escribir Perfecto La pasada ya sí Podemos hablar con Ifumi Subir a arranco Domingo 11 de diciembre Yusuke Yusuke Dice, ¿qué ponés tienes? Espera, no es divertido La gente de Gossero tampoco Es el que vaya muy bien Es el rato de la estación A ver si surge algo Vamos a ver qué hacemos el domingo Bueno, el domingo era el día de Mementos Pero, ¿cómo hemos hecho eso? Estamos en Shibuya Ahora hemos dicho al político En Kichioji ¿Quién está en Kichioji? Está Yusuke ¿Quién está en Kichioji? ¿Estás bien? Es importante esforzarse Pero no te exijas demasiado ¿Quieres que veas a tomar una vuelta a algún lado? Vine y descansar de vez en cuando ¿Así que te parece bien? Tengo un vínculo sólido Con Kazumi vale, con Kasumi estamos a tope bueno, pues vamos con con Yusuke vamos a intentar meter al rango de todos desde el 25 por fin se ha acabado estoy observando a la gente como de costumbre ¿quieres hacer algo? he venido a verte tienes tu tiempo libre me imaginaba que mi bacheco duraría tanto tendría que tomar medidas extremas yo creo que volver a necesitar tu ayuda echaros una mano vas a arrasar con él, te debo una te haya tenido la respuesta ante mí todo este tiempo pronto lo verás, sígueme es la casa suya, ¿no? vaya, este lugar no ha cambiado ni un ápice tiene un aire nostálgico pues sí, no había vuelto desde que me mudé la verdad es que no importa cuánto me esfuerce todavía no acabo de entenderlo nunca se me presentó semejante obstáculo cuando viví aquí bien sabes que pase la mayor parte de mi juventud en este lugar y pues hemos venido necesito hacerme algunas preguntas entre esas viejas paredes puede que volveros no me permita recuperar la pasión por el arte que antaño sentía la pasión de una mente inquieta que buscaba la belleza más pura antes de dar una buena maldad de madrame no se abre porque la dejé abierta ¿qué? ¿la puerta está trancada? bueno, con la vieja que es no me extraña yo estaba algo oxidado cuando estudiaba aquí parece que ha llegado a su hora tenemos que arreglarla eso no es una buena idea pero no soy el dueño de la casa así que no puedo llevar a un cerrajero ojalá pudiera arreglarla yo pero por eso son mecanismos hace falta un pulso de cirujano y estoy lejos de tenerlo destreza ¿a eso eres capaz de arreglar? ¿te dejaste sorprenderme? no soy el dueño pero abro la puerta y me voy a meter ahí no sé vamos para adentro la policía confiscó todo no hace tanto que viví aquí pero ahora parece que fue hace mucho volverme a traído recuerdos siempre me salía de tiesto venía a calmarme a esta habitación aquí había una estantería llena de hasta arriba de libros también eran recopilaciones de arte pero también había manga a veces me tomaba un descanso de tanta creatividad y me los leía aquí era donde nos reuníamos para comer contra el estudio seguía teniendo pupilos pero el maestro le pierde la comida salada ¿sabes? maestro ¿pero qué estoy diciendo? ¿por qué lo sigo tratando como si fuera mi inventor? cuanto más tiempo más lo dejaré controlar mi vida ¿estás bien? sí mis disculpas la verdad es que solía pintar en esta habitación y lo hacía solo por el placer de hacerlo sin importar el tema mis manos no se movían solas hasta capturar esa esencia pero solo veía la belleza superficial del mundo no la podredrume en su interior después de descubrir la verdad tras las acciones de madrame todo cambió me costó luchar contra la fealdad de descubrir y mostrar mi talento a quienes la despreciaban necesitaba que validaran mi habilidad a todas costas y en esa búsqueda la oscuridad se me consumió al final empecé a imitar lo que tanto odiaba de madrame ya sabes el jefe me contó cosas interesantes en la noche que pasó contigo en el leblanc dijo que no cree que madrame se fijase solo en mis habilidades ahora que lo pienso supongo que no había otra forma de saber si valía o no yo creo ¿tú qué opinas? porque decidió acogerme a lo mejor estaba siendo compasivo un pasivo sabía que eras hábil sí coincido pero ¿será verdad? incluso tratar de excluir su verdadera naturaleza a una parte de mí todavía le considero un mentor no acabo de acostumbrarme a semejantes dualidades la casita y el glorioso polacio el profesor amable y el artista acabado el funcionamiento del corazón inexplicable que hay entonces de mi búsqueda de la belleza ¿hola? ¿hay alguien ahí? voy a entrar ¿es la policía? me preguntaba quién había entrado usted el hombre de la exposición en efecto gracias por aquella conversación alguien que le dijo que era una castaña ¿pero por qué estás aquí? vi la puerta abierta cuando volví a casa del trabajo ¿sigues bloqueado? ¿cómo lo sabe? sé bastante sobre ti yusuke ya has dado un nombre después de inspirar tu obra en el exquisito y detallado sayuri pues su pintura de la exposición era muy diferente estás probando nuevos estilos puedo aconsejarse si quieres materiales temas etc basta que te vendría bien una ayuda yo la mayoría de tus pinturas las hiciste en esta residencia ¿no? es por si le falta una de mentor te falta de un mentor te está haciéndome ella toma mi tarjeta me gano la vida invirtiendo en jóvenes promesas como tú yusuke muy bien ¿no? director de la fundación de apoyo a arte japonés Akioka Gawanabe ¿pero por qué yo? creo que me había criticado en la exposición porque creo que tienes talento mi fundación puede darte un entorno que te permita desarrollar tus habilidades si estás interesado podemos hablarlo más adelante hoy debo asistir a una reunión pero espero tener noticias tuyas pronto la fundación de apoyo al arte japonés puede que esta sea mi gran oportunidad y todo porque abriste la puerta porque diría que la suerte te acompaña gracias líder siento que mi vínculo con yusuke se está fortaleciendo para 6 posibilidad de curar estados alterados a los miembros del grupo ya voy quiero reflexionar al tema a fondo adios mis disculpas joker hoy he perdido los papeles sigo albergando en mi interior las emociones que sentí en aquella casa creo que es bueno que me haya dado cuenta de esto por cierto ese caballero caganabe verdad que te ha parecido tenía cierta dignidad parecía desfiar parecía desfiar si subo a detectar mi punto débil al instante desde luego es una persona sensacional y pensar que un hombre como él confía en mi talento como alguien sin casa ni mentor que soy no podría recibir un acuerdo mejor además quizá consiga empezar a ver la luz si me dedico a dibujar en cuerpo y alma esta situación merece una profunda meditación quizá vuelva a pedir tu consejo anochecer las elecciones son desde fin de semana los coches electorales hacen mucho ruido tienen que dejarle de provocar mis infartos joder o hacen más una fiesta que unas elecciones si una que solo parecido sus seguidores son como miembros de una secta yo creo que ya sé que me parecía raro últimamente a qué te refieres cualquier cosa que no tenga que ver con Shido apenas ha tenido repercusión la gente solo quiere hablar de él es como si no existiera otra cosa interesar otra cosa les está lavando el cerebro control mental no parece posible dadas las circunstancias si la gente deja de pensar por sí misma no tendrán más ansiedad ni responsabilidad y Shido es la persona perfecta en la que confiar en cuanto creen que él puede traerles felicidad tiene mi vuelta atrás no me lo puedo creer de todas formas tenemos que hacer lo que podamos un lado del cerebro ya pero no sé haberlo hecho hasta ahora tengo algo que decir hay mucho que hacer vamos a hacer una cosa se ha quedado en el equipo Morgana entra y está Yusuke entra Makoto voy a quedarme con este equipo me ha gustado con quien quedamos podemos ir a ver ahí Fumi ahora y Fumi estaba en Kanda no me sale tengo que necesito contarte algo ¿es tiempo que podríamos quedar? vamos con Chihaya está avanzado ahora el tema con Chihaya hoy tengo un montón de cosas que mostrarte mira estrena tu mente para el reporte y cómo crear un negocio de éxito desde cero tengo un libro sobre cómo llegar a ser un buen escuchando escribo en hostes de Ginza y hasta el mediodía sin decir libros traer que se tenga más empiezo a usarlos como material de referencia para aconsejar a mis clientes así puedes darles alternativas para que no se resignen al destino que les espera y lo del poder tiene mucho tiempo libre eres una currante claro tengo que poder aconsejar a mis clientes sobre cómo van a ser en un futuro bueno lo que quería decirte es que ahora me tomo la adivinación con otra filosofía con convicciones fuertes uno puede llegar a cambiar el destino y a los pies las sagradas le he dedicado a sesiones de adivinación muy gratuitas lo que usted ha de albergarse el dinero pero es que se lo ha gastado todo no se lo ha gastado hay alguien que lo está la está presionando ¿qué? bueno interrumpo esto este es Yokota ¿cuánto tiempo oráculo? ¿qué haces aquí? el presidente me ha pedido que unir a ver qué tal va todo ¿y tú quién eres? eres mi aprendiz todavía no lo he presentado al presidente ¿me estás diciendo que estás tan ocupada que has tenido que buscarte un aprendiz? sí y me ayuda muchísimo ya veo tendría que haberme lo imaginado bueno me he marcho gracias por venir siento mucho que tuvieras que presenciar eso ¿quién era? te podría decir que es un conocido díjalo son cosas privadas así que no te preocupes ¿estás preocupado por mí? qué bonito de verdad cuando estás cerca tengamos buena suerte ya sé a cambio te alegraré el futuro cuando quieras siento la intensa motivación de Ichihaya vámonos aumenta tu vínculo con la opinión de que elijas ¿ah sí? qué tarde es habrá que cerrar buenas noches ojo las elecciones son este fin de semana parece que la popularidad del señor Shido no decae ¿he caído enfermo por culpa de los ladrones fantasma? la gente habla mucho no les hagas caso ¿has visto que popular es? casi da miedo pues tenemos siete días por delante las elecciones son a finales de este set de esta semana ¿no? bueno Shido va a ganar igual así que da lo mismo no creo haberte pedido tu opinión sobre las elecciones de todos modos sea cual sea la causa estas elecciones van a dar por buen camino Shido se ha metido en todo el mundo en el bolsillo en poco tiempo se ha engañar tan bien que la gente ni se da cuenta tan influyente es vale ¿no tengo mensaje de nadie? oh qué feo ¿no? vale el político en el éxito es Sarajaru Sarajaru también la tenemos bastante abandonadita no nos ha dicho nada vamos a hacer por ver Haru es que Haru entré muy tarde en el juego la verdad ya no he sufrido tus conexiones mentales ¿no? he venido a verte gracias en este caso me gustaría aprovechar la oportunidad para llevarse a mi cosecha más reciente a Sakura esto puede ser una buena oportunidad para fortalecer mi vínculo con Haru me gustaría ir a Leblanc ¿te vienes? claro estupendo acabo de venir de allí pero bueno vámonos otra vez hasta la próxima me gustaría ¿qué tal? ¿no? ¿qué tal? 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 ¿Qué es eso? Las verduras de Haruko contienen cierta amargor, pero también rezuman una fuerte energía. Es como si las verduras secadas al sol me llenasen de energía. Pueden resultarme útiles para las incursiones en los palacios. Estoy de acuerdo. Esto es lo único que puedo decir que se me da bien. Parece un trabajo duro. Pero, por lo tanto, me voy a dar un buen trabajo. Entonces, voy a ir a un contacto. Eso es lo que... ¡Hu-hu-hu! ¡Soy un trabajo! ¡Soy un trabajo! Jaru está más entusiasmada que antes. ¿Que no la tenía todavía Jaru de confidente? No me fastidies. Pues lo hagan me quedado pati difuso. Cultivar verduras con Jaru. Jaru tiene muy buena mano con las plantas. Pídele que te cultive verduras. Las verdes de Jaru son toda una fuente de energía y son de gran ayuda a usarlas como objetos. Pueden venirte bien para mientras exploras el metaverso. Vamos a dedicarnos a Jaru, fíjate. También me ayudó mucho si hay alguna verdura que te guste particularmente avísame. Si tienes alguna presencia, habla. Déjalo a mí, a fin de cuentas, si contribuyo yo a lo largo de la panterna. Bueno, me voy a casa. Veo usted que bajita tenemos a Jaru y a Futaba. Chacilla. Izumi. Ahora sí, nada, porque estoy en el grudito, ¿no? Vamos con Izumi. Ya se quiere jugar. Un meiji no hace movimientos comunes. No hay príncipes establecidos para ganar. Siempre hay que ejecutar el mejor movimiento. Sigue haciendo lo que creas más adecuado. Lo siento, no estoy de humor para echar una partida. No puedo enseñarte Shoki ahora mismo. Bueno, más bien a partir de ahora. Sí, hakemate. Mi única opción es rendirme, pero no puedo. No sé qué hacer después de este hakemate. Parece que a Izumi le pasa algo. Con mi gran conocimiento podré enseñarles el próximo movimiento. Siento que mi vínculo con Izumi se fortalecerá pronto. ¿Vas a ayudarme? Gracias. Antes de jugar quería comentarte una cosa. Mi madre dice que debería perder la partida de exhibición contra el jugador profesional. No entiendo. He ingerido una estrategia. Dice que si pierdo contra un hombre, las chicas sentirán empatía y me ganarán. Ganaré el público femenino. Así cuando gane, me convertiré en un símbolo para las mujeres luchadoras. Podré usar la publicidad de la revista en su contra y hacerme famosa enseguida. ¿Quieres perder a propósito? De ninguna manera. Pero a la gente le gustan las historias de superación. Sobre todo en el mundo del Shoggy. Esta vez no pude darle la razón. No es lo correcto. La verdad es que he discutido con mi madre. No es la primera vez, pero... Lo que más me duele es que mi madre no me ve como una jugadora de Shoggy. Dice que no hace falta que invierta tanto tiempo y esfuerzo en mejorar. Y que cuando sea famosa, podré dejarlo de ganarme la vida con mi aspecto. El único motivo por el que él apoya mi carrera en el Shoggy es para poder beneficiarse cuando triunfe. No le importa que pierda siempre que esté ganando puberedad y dinero. Para ella, el Shoggy no es solo una herramienta para hacerme famosa. Pero perder a propósito está mal. Aunque me ayude a triunfar y beneficie a mis padres. No quiero darle la espalda al Shoggy. Un juego que nos encanta a mi padre y a mí. Dejamos que cambie de opinión. Ojalá fuera posible. Es el tipo de persona que nunca cambie de opinión. Tiene que cumplir su sueño de ser famosa a través de mí. Dudo mucho que se plantea otras opciones. ¿Cómo se llama? Mitsuyo Toko. ¿Qué tiene eso que ver? Tengo que pensar qué hacer con el objetivo por Izumi. Solicitud plena a la madre manipuladora. Bueno, tenemos un objeto de movimiento. Si no tenemos nada, iremos a ello. Vamos a ver qué tenemos hoy por aquí. ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver con Makoto. Si mejoramos con Makoto, nos quedamos con Makoto. Si no mejoramos con Makoto, pues vamos con el objetivo de Mementos. Si creo que el mundo real será un muy buen mejor. Yo no acabo de creérmelo. ¿No crees que podrías ayudarme a cambiar de perspectiva? No creo que si mi vínculo se mejore. Bueno, lo siento, Makoto. Pero nos vamos a ir a reunir. Escóndete. No veo ningún cambio en sustancia en el sido. Sigamos esperando por ahora. Ver solicitudes. ¿Quieres encargarse de solicitudes en un momento así? Eres increíble. Ayudas a la gente de la Pursa en tiempos de crisis y por eso eres un líder de los otros fantasma. ¿Dónde están aquí? Buen momento para repasar información de objetivos de Mementos. Tenemos información de la madre manipuladora que maltrata a Ifumi Topo, su hija y jugadora de Shogi. Controla la carrera de Ifumi y ha arruinado su relación con el Shogi. La obligó a convertirse en una estrella contra su voluntad y va a amañarse en su siguiente partida. Usa a su hija como una herramienta. Tenemos que liberar a Ifumi de esta situación. Muy bien, contad conmigo. Vamos allá. Rango B Vamos a Mementos. Nos ha quedado en objetivos de Mementos. La verdad, pues si nos tenemos que despertar a uno, ayudar a los compañeros, alguno tendrá objetivos de Mementos. Vamos a ver dónde está nuestro objetivo. Que está en el... Aquí. Vamos al 8. Vamos al 8. Empezamos por la mitad. Zona anterior. Volvamos para atrás. Aquí supongo que no serán problemas en nada de los enemigos. Porque el nivel que tiene que tener es mucho más inferior. Y no creo que ninguno lo frene ahora. Vamos arriba. Vamos arriba. ¿Qué tal este piso? Pues de lujo. Ahí está La madre es por mí Está la sombra, es la madre de la jugadora de Shoggy, Fumi, ¿no? Por lo que he oído, la usa como si fuera un peón Y eso que es su propia hija, ¿qué narices le ocurre? No entiendo mucho a Shoggy, pero no sé que esa señora es una arpía Exactamente, señorita Venga, a por ella Y Fumi es mi hija, yo soy su madre Le di la vida y la crié, debería dedicar su existencia a servirme Cuando y Fumi se convierte en una famosa jugadora de Shoggy, seré feliz Y Fumi no es ningún juguete Y pide que ha ganado por los méritos propios, pero la verdad es que las partidas estaban apañadas Yo soy quien ha creado un rédito comercial a partir de Fumi Si yo no me ocupase de sus rivales, ella no habría llegado hasta donde está Contraté a detectives privadas y armatones para encontrar sus puntos débiles y hacerlos trizas Y he sobornado a todos los que sospechaban que los iban a de la lengua Ah, y también le vendí las historias a las revistas del corazón No hay heroína sin tragedia Un paso más en la visión de Fumi y que imagines ser la realidad Estoy tan cerca de la victoria No deje que nadie se interponga O sea, todo es apañado, o sea, a lo mejor no es gran jugadora Va, estaba con un golpe... No necesito ni esforzarme para acabar con vosotros Oh, pues si me aguantas, eh Eh, me ha quemado tú No necesito niais No necesito ni nada Cabo bobo, grabo por hacerlo La voy a hacer una más porque sea débil la... Hola Así que no le gusta la electricidad Voy a archivar Venga Mokoto Yo no fui una perdedora, que ya sabéis lo que era el éxito, porque solo fui una vez Lo podía ganar yo solo, tuve que utilizar el Fumi, tuve que... Y la felicidad del Fumi, nunca quise hacerle infeliz, de verdad, jamás Pero cuando ganó aquella competición del instituto, le decían que era un genio Y no me lo podía quitar de la cabeza He sido una madre espantosa, lo siento muchísimo el Fumi Volver a la entrada Sí, volver al mundo real Es un apostado del popular que he sido No hay forma de que esto cambie, a menos que confiese Tienen cualquier cosa que he sido lo que cuenta Pero entonces hicimos bien en despertar su corazón A ver qué quiere decir que hemos optado por la mejor opción, ¿no? Si el despertar sale bien, claro Pues sí, no hay mejor manera de solucionarlo Aún así, la situación actual es un poco preocupante Hace falta un plan B Estaría bien, pero no tenemos tiempo Me imagino que no hay nada que hacer hasta el día de las elecciones Ya ves, el día de las elecciones, el tío... Vamos, consejito de Kawakami No sé si estará Izumi Todavía para, supongo que me tiene que escribir ella Hay que mejorar el vínculo consellero Nadie quiere que sigas vivo Si estoy aquí, en la cafetería Ayudarlo Gracias, puto, ahora me vine a comer hoy Yo probaré el curry Tú te encargas del café Sí, está arribísima Puto, ¿cómo estaba el curry? Increíble, voy a soñar con él esta noche Te has sabido igual que como lo recordabas Sí, me siento idiota por no haber querido comerlo antes Cuando estaba deprimida por lo de mi madre Es verdad Esta noche hecha en el primer episodio del anime nuevo que quería ver Me la aspiro Mira por dónde andas, ¿vale? No te quedes en babia La última vez que saliste a caminar Te diste con un coscorrón contra un poste Oye Tú te diste un golpe en el meñique que no le vamos a dar el otro día O no Ya va a empezar Yo me pido en un sus... Bueno, como sea, adiós Ha hecho que está increíble ¿Qué opinas tú? No tenía nada especial Creo que me ha vuelto adicto ¿En serio? Supo que tienes muy buen gusto Si consigues comprender lo fascinante que era el curry En fin Algo que te ayudaría a contar Toma asiento, voy a servirte un café De verdad, a él también le hace la vida imposible uno, ¿no? ¿Recuerdas que dije que la receta de ese curry la desarrolló en una mente brillante? Pues que ya te quedas... Puede que ya te has dado cuenta Pero me refiero a la madre de Futaba Huacaba En otras palabras, ese curry es una de las pocas cosas de su madre que le quedaba en la Futaba Conocía a Huacaba cuando trabajaba por el gobierno Se metía en muchos líos, la verdad Pero ya la lógica prevalecía sobre las emociones Conocía muy bien a la mente humana Pesan que mis frases para ligar eran las mejores del lugar Pero ni una sola funcionó con ella ¿Era como un fotógrafo? Se podría decir que sí Nunca estaba claro en qué estaba pensando, así que me costó hacerme a ella Pero los hombres somos idiotas Perdemos el tiempo en perseguir algo que no podemos obtener Huacaba en medio calabaza sonado y otra vez Pero hubo una ocasión en la que conseguí sorprenderla Cuando le di a probar mi curry casero Al día siguiente vino a hacerme preguntas sobre los ingredientes y el procesor la cocción Y tan solo unos días después me entregó una versión de mi receta científicamente mejorada Era increíble, había usado mi curry como base Pero a mil veces mejor que todo lo que había hecho Desde entonces el curry fue su especialidad Como es normal a Futaba también le acabó encantando Pero después del accidente de Huacaba Futaba dejó de comerlo El sabor puede que le haga recordar el dolor He escuchado lo que sucede con los dolores también Pero ese curry era el único punto de conexión que tenía con Futaba Por eso cuando la cogí Me prometí mantener esa receta viva hasta que pudiera volver a probarla Al final valía la pena Sí, sentí como me quitaba un gran peso de encima cuando dijo que estaba increíble Toda la idea de emporejarle curry con un buen café también se debe al refinamiento de Huacaba Por pesar de que parecía introvertida Observaba muy bien a la gente de su alrededor Ni siquiera hizo falta decirle nada sobre mi amor por el café Lo supo solo con mirarme Ahí fue cuando me di cuenta de que estaba totalmente fuera de mi alcance Tampoco es que hubiera tenido oportunidad en algún momento Por ese entonces ya tenía Futaba Para la mayoría de la gente puede que sea el que ocurre cualquiera Pero contiene miles de emociones Así que bueno, asegúrate de mantener la traición Siento que el vínculo de conseguirlo se va fortaleciendo De acuerdo, suficiente por hoy Esto se está volviendo demasiado cursi Puta, me está esperando en casa Así que debería volver No te olvides de limpiar antes de irte a la cama Uy, gentileza es que conseguiremos antes ¿Gentileza o coraje? Ahí está, ¿eh? Soy yo ¿Hasta el nivel de limpiar? Puta, sigue viendo el anime mientras está contenta A mí no me importa en absoluto Cuando la veo tan feliz Me alegro de haber guardado la receta del curry de wakaba Solo me supone un problema cuando le pido tres veces al día Necesito una dieta equilibrada Eso es precisamente el problema Puta, va a estar al lado de crecer Y media cinta te voy a llevar a una dieta equilibrada Que le aporte los nutrientes que no tiene el curry Pero a la cara que puso cuando probó el curry No tiene precio Olvídalo Quizá tenga que basar mi comida en el curry Pero podría picoterrar una vez que otra verdurita La cocina es un oficio que se despeña con pasión Mierda, hablo demasiado Hasta luego, supongo Vale Lo gobierno de Shido nos libró de la recesión y el relobador de economía Es la única opción que tenemos Ojalá la consiga y no sucumba en las columnas Estos comicios pueden llegar a ser un punto de inflexión para el país Debemos sentirnos afortunados por poder presenciar un sociedad tan histórico Shido tiene más apoyo que nunca Es increíble que lograra engañar a tanta gente Madre mire un timador astuto Pero Shido está a otro nivel Aunque esta parte llegará pronto a su fin Cuando el mismo descubra la verdad que la buena gente de Tokio se unirá contra el tirano Hasta entonces tengo que ser repaciente Es que leer tanto Va, seguro que Zumi no se ha escrito No Vamos con Ryuji Vamos con Ryuji Por fin hemos derrotado a Shido No se va a mejorar Vas a rato con él Vamos a un sitio divertido Eh, 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 eh Ojo y cubo que era ¿Por qué atracciones? Aquí hay Jabara ¿Por qué atracciones no? ¿Por qué atracciones no? ¿Por qué atracciones no? Las tiendas de electrones son súper emocionantes Bueno, vamos a echar un vistazo ¿Quieres ver la máquina de musculación? Ah, ah, ah Madre mía, qué propias Son igualitas que las del gimnasio Si tienes una en casa se te quedaría un tipito graveas La cosa es que cuestan un ojo de la cara ¿Te vas a comprar una? Solo salía polvo si supiera que era una habitación De todas formas no puedo comprármela ni en sueños Cuestan un riñón Mira, ya me estoy alterando A la mierda de las máquinas Soy un tío salvaje De todas formas, gracias Me he botido al suelo con mirar Voy a pasarme por la zona del videojuego antes de irnos No tengo suficiente dinero Venga, vámonos pitando para casa O sea, el dinero se lo queda todo ¿Joker no puede darme nada a Ryuji? Bueno, se están dando de lado y si dos No son patriotas ¿Pero qué dices? Son convenciones que se escuchan en toda la ciudad En internet también Todo el mundo dice lo mismo No tiene ningún sentido El entusiasmo de la gente se ha transformado en una pez ciega Puede que al final no nos beneficie Que no se sepa mucho sobre tu informe de su visión ¿Por qué dices eso? Cuando más llamativa es una noticia Más probable es que la gente Busque información nueva ¿Quién sabe lo que le hubieran hecho a Joke Si supieran que sigue vivo? En ese momento El más mínimo estímulo puede ser un gran problema Después es como un globo gigante De demasiado aire presente Que puta locura La gente ha perdido la cabeza Ahora mismo casi parece como si adorara Ha sido de un poco de miedo No sé a qué me puede pasar Hablemos Shifumi Ha pasado algo increíble Aún estoy confusa ¿Puedes salir a algún tiempo? Vamos a despertar a tu madre Mi madre me ha vuelto a dirigir la palabra Me dijo que muchas de las partes que he jugado hasta ahora Estaban amañadas por las que ganara Además admitió que fue ella la que contó esa historia a la revista No tenía ni idea Me muero de vergüenza Ahora que lo pienso Si que recuerdo a algunos oponentes haciendo malas jugadas sin sentido Siempre he querido ser admirada por mi talento por el Shogi Pero era todo en una ilusión Estas falsas victorias me han convertido en una egocéntrica Porque ha decidido mi madre confesar de repente Como si algo hubiera despertado dentro de ella Como si hubiera despertado ¿Ha sido el orador del fantasma? No puede ser ¿Les hayan escuchado nuestra conversación? Le están dando demasiadas vueltas Tienes razón ¿Es todo tan absurdo? Lo tengo claro Lo pienso perder ¿Perder el qué? Disculpa Me refería a la partida de exhibición Pero se presentaré como tenía planeado Pero antes de nada Quiero confesarlo todo Sé que me gritaré sin piedad Pero quiero asegurarme de que la gente sabe la verdad La próxima partida será una exhibición de mi verdadero talento No sé cuál será mi mirada Pero espero que me vayas a jugar Lucharé con todo lo que tengo Y no me podré evidenciar Palabra de maestra Hasta le quedan dos turnos ya Al diez Me interesa te digo que no tengo miedo Los cimientos de mi reino se tambalean No sé si se aguantará en una batalla real Pero me lloré la dignidad a la tumba Como una verdadera reina Tengo una jugada que quiero probar antes de la exhibición ¿Puedes otra partida conmigo? Vale, todo lo que tengas Si quieres capaz de vencer a los valerosos guerreros Que defienden el reino de Togo Para que me das conocimiento Si no podía hacer nada contigo Si no era el budito Creo que no hay un margen de mejorar Me gustaría repetir otro día De verdad Soy yo ¿Puedo robarte un momento? Me pica la curiosidad por saber ¿Qué piensas sobre mi decisión De desvelar las partidas amañadas? Piénsatelo bien Niña, pues tú eres el motivo Por el que he tomado esa decisión Con nuestras charlas Me he dado cuenta De que debería jugar Con absoluta sinceridad Lo siento Solo quería demostrar Lo agradecido que estoy Tengo que prepararme Para la partida de exigencia Me voy Nos vemos en la iglesia Hombre, yo ya A ese término No llegaría a decirlo Se le acabaría todo el tema Otra vez que la maldita Pantomina Las elecciones están A la vuelta de la esquina Qué emoción Shido se encuentra bien No sabemos nada de él Desde entonces Es un hombre fuerte Pronto volverá a dar guerra Estamos contigo Shido Venga Que te queremos Como primer ministro Vale El chaval Makoto 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 está exigiendo mucho No sé con Makoto ¿Qué es lo mejor de que sea? Ampliemos nuestros horizontes Vamos a Shibuya Oh Shibuya No hemos estado nunca Uy Makoto parece aliviada Diré que ha venido bien A cambiar de aires Si Shibuya No se va a mejorar el vinculo Tampoco O sea de verdad No se va a mejorar el vinculo Con nadie Vamos a la cafetería Bueno aquí no Era una Kihamara Perdón Puedes pedirle El menú especial Que es gratis Quienes cliente habitual Logro Maestro de Akihabara Pide el menú especial En la cafetería de sirvientas Podrás disfrutar los artículos Más demandados además Yo a todos Mi amor Vamos allá Vamos Voy a imprimir la foto Y la firmaré Aquí tiene una foto Foto de Clara Foto de Clara Foto de Clara ¡Gracias! 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 3 puntos bueno lo que me quedaba tenía 20, 23 pero ya tenemos el logro, ya no vamos a hacerlo vamos con él la verdad es que Shihor se marcha hoy mientras de ahí se quería hablar con una vez más que en la azotea pero creo que le sigue costando subir ¿me echas una mano? te espero en el instituto si es como hace tiempo que no te habíamos pesa bastante ¿no? muchas gracias por ayudarme ¿no te parece que Joker es un chico en el que se puede confiar? pues sí, justo como habías dicho estamos muy arriba ¿por qué querías venir aquí? creo que por afanjar esto si te soy sincera, quería revivir aquel momento llevar la misma ropa a estar otra vez aquí quería saber cómo me sentiría ¿qué pasa entonces? ¿en qué pensabas? ¿qué? no quería morir solo quería escapar así como si alguien dentro de mí gritara y dijera que tenía que venir aquí así como si ese alguien quisiera matarme pero no sé que ese alguien era parte de mí era mi debilidad así quería ver si volvía a aparecer ahora pero no lo ha hecho ¿verdad? no, ha desaparecido para siempre eres muy fuerte, hijo y ahora estás aquí es porque has luchado con todas tus fuerzas en rehabilitación pues, pero todo ha sido gracias a ti ¿a mí? sí, porque vi todo lo que te reforzabas para ser fuerte, para ser guay quisieras ser una estrella luchabas para ser el mejor modelo siempre estabas súper positiva tu motivación hacía sí, te brillaron los ojos a ver cómo luchabas decidí que no podía quedarme en el hospital perdiendo el tiempo por eso decidí que quería volver a levantarme gracias a ti hace que los demás crecan bien eso sí, que es tener fuerza sí, hijo yo no soy tan fuerte sin ti no soy nada soy solo una chica solitaria y asustada perdona que te decidiera cambiar de instituto sí, hijo voy a convertirme en una modelo de verdad así podrás seguir viéndome y disfrutando de la vida te haré un montón de las revistas y haré entrevistas buenísimas así que tienes que cuidarte trabaja duro pero no te pases y no dejes hablarme tú solo cuídate te quiero cuando pueda volver a sonreír de verdad vendré a verte sí Sijo se ha ido con su familia tendré que ser la modelo número uno de Tokio después de prometérselo a Sijo no puedo echarme atrás voy a centrarme en hacer ejercicio y condiciones y volver a aprender al desfilar voy a estudiar otros idiomas para poder trabajar también en otros países porque bueno solo podré ayudar a Sijo mostrándole cuánto me esfuerzo confío en Tian si si lo consigo sigo seguro que mierda dije que no iba a llorar pero es que no puedo evitarlo debería tener mucho cuidado con lo que le digo ya tengo una relación con otra chica con dos pues parece que vuelvo a estar sola ¿no? me diréis a mí te quiero espera ¿qué he dicho? ¿he has dicho que me quieres? ¿he dicho que? bueno, sí lo he dicho y va en serio te quiero mucho mucho, muchísimo eh ya tengo una relación con A ay Joker lo estás liando nueve posibilidad de proteger a Joker de un ataque es letal y así viene vuelta atrás seguro que ahora somos más que amigos qué corte suéltame ¿quieres matarme o qué? ya ni ya le hemos pasado un rato a solas después de que se calmara solo quería darte las gracias por venir conmigo no creo que hubiera podido ser tan sincera si no hubieras estado ahí gracias por estar ahí muy sincero con Chijo no sé si decirte cuando nos fuimos a la terraza pero te quedaría siempre con mil a estas alturas te necesito soy tuyo para siempre ah, lo he dejado parado un momento ¿te estás declarando? porque intentando cazar a una futura supermodelo ¿eh? qué egoísta eres pues si tanto me quieres pues sí soy toda tuya a fin y al cabo me beneficia ¿no? bueno me voy a esforzar mucho como modelo y como ladrón al fantasma así que no me dejes escapar y si no te llegaré a lo más alto y te costará un montón alcanzarme luego hablamos por favor responde a mi humilde petición un potasmo se ha sido estos coches que usan para la compañía son lo peor pido todo vuestro apoyo camaradas ¿es el día de las elecciones? ojalá votar a mi humilde sea el domingo ¿no? vale pues estamos en la noche del jueves del viernes y lo vamos a dejar aquí en esta parte hemos mejorado muchos confidentes hemos conseguido mejorar la despertar el corazón de la madre de Difumi y nos quedan bueno pues días de elecciones tendré que verlo de mementos para ver si podemos hacer los mementos después vamos a ver los confidentes algo como nuestra va Makoto con 6 Haru con 1 wow es que Haru se nos ha pasado por completo Yusuke con 6 también Sojiro con 5 Ann con 9 relación nos queda un punto Ryuji no quiere subir pero nos quedan 2 Futaba con 3 Chihaya con 5 igual no vamos a visitarlo últimamente el chaval 3 y Fumi 8 bueno pues tenemos 6 Fumi y Haru con 8 Ann con 9 o sea está a puntito ¿vale? bueno lo he dicho lo dejamos vamos a ver espera para que andale vacaciones de invierno hay manera de ver primer día de clase con esto podemos ver si tenemos que desbloquear el royal ¿no? la primera de clase en teoría de enero no tendría que salir si no tuviéramos el royal noche vieja vacaciones de invierno eso tiene que estar muy chulo ¿vale? en teoría las elecciones fecha lenta del aviso fecha lenta para ejecutar el plan día de las elecciones el 18 y el juego en teoría se acaba el 25 ¿no? domingo 25 navidad vale pues nos queda una semanita y poco lo vamos a dejar aquí entonces y acabaremos pronto la persona 5 normal y cuando tenemos el contenido extra de royal en teoría está todo preparado para tener el royal ¿vale? espero que os haya gustado este vídeo si no hayáis suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo